¿Lista para una gran noticia? 9 de cada 10 colombianas descubrieron una tintura y la prefieren sobre su marca habitual. La Excellence de L'Oréal Paris, líder mundial en coloración, demuestra que también hoy es preferida en Colombia. Las mujeres colombianas probaron Excellence y declararon que este da color a su pelo, dejándolo más suave, más brillante, más sedoso y con 100% cobertura de canas. Excellence es la única con triple protección. Antes, con el serum protector que protege y refuerza a las juntas más frágiles. Durante, con la crema colorante con prokeratina que refuerza tu pelo. Después, un tratamiento acondicionador que le da suavidad y un color radiante. Créelo, cambia de marca y disfruta dando color a tu pelo con Excellence de L'Oréal Paris. Noticia de última hora. Encuéntrala también en su presentación especial de Doble Tubo.